Mi amor Fue sincero Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise más Un beso en el metro Fue todo tan violento A veces tan frenético Me desespero Porque siento Que tú Volverás Un beso en el metro No te grites por favor De nuevo hueles a licor De mi cuerpo Yo quisiera Borrar tus besos Fue todo en febrero Fue un romance sin dinero Tu sexo tan poético Como tus arobas Yo te siento Que tú Volverás Y algún momento Yo sé Yo sé Que jamás Maribel Te amará Como te Te amo Maribel Te puede aguantar Como yo Como yo Como yo Oh 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 Mi vida es un tormento Mi vida es un lamento Maribel Te amará Como te Tu No olvido más, nadie me puede aguantar como yo, como yo. No olvido más. No olvido más.